Pues vamos a un concierto, nos vamos a dirigir a uno de los auditorios más importantes de la Ciudad de México, que se llama Conquistando Frontera, Ciudad de México, que está aquí cerca unas 45, una hora por mucho, dependiendo del tráfico, aquí de la zona oriente del Estado de México, y pues bueno, aquí vamos a ir a ver a nuestro, bueno, no a nuestro, porque a alguien no le gusta mucho, pero sí a mí, al buen amigo Fermín Cuarto, y pues bueno, se supone que esto inicia a las seis de la tarde, pero pues yo realmente, como sé que es una figura pública y alguien muy importante, pues creo que va a haber mucha gente, así es que, pues ya vamos en camino y a ver qué tal nos va. Ya llegamos al auditorio de Conquistando Fronteras, es todo esto, y pues este, al parecer somos los que venimos a barrer, y pues que bueno, así nos va a dar tiempo para este, ver qué, qué, qué actividad podemos usar antes de que pasemos. Estamos aquí en un apartado, en un área, este, de aquí, de este auditorio, y estamos a unas, unos cuantos minutos de que inicie esta, esta presentación. No sé ustedes, pero se escucha desde este, desde esta parte del auditorio, como, como está ensayando, bueno, está haciendo su prueba de sonido en Fermín Cuarto, y eso ya anuncia que, en pocos minutos vamos a poder ingresar, vamos a poder ingresar ya al auditorio. ¿Qué tal, Aldair? Nada, vamos a disfrutar un ratito de buena música, y la palabra. Buenas, un poquito para atrás. ¿Cómo se llama el del estar? Coel. ¿Arientos Coel? Por favor, vamos a, a este, a pasar un ratito agradando aquí con Fermín Cuarto. Bueno, él es el primero en llegar aquí, el primero, y nosotros fuimos los segundos. Esto es lo que sucede cuando espera la gente, aunque estamos hace una hora. Tengo la sobra. Tengo fuerte, pero la paletora, cuando se agarró. Ya, ya se están tardando. Y pues ya estamos listos para disfrutar de esto. Estamos entrando... Estamos entrando aquí al auditorio de Conquistando Fronteras. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡Ayúdenme con sus palmas! ¡Ayúdenme con sus tangos! ¡Vamos! 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 Me dicen cristiano, en esto llevo años, no pienso abandonarlo La rima corre por mis venas, la palabra fluye por mis arterias Ella me regenera, es mi oxígeno, no es complementario Es elemental y multiplicándose En ambientales insignificantes que se convirtieron en guerras mundiales ¡Nada! ¡No lo paras con nada! ¡No lo paras con nada! ¡Todo! ¡Todo está perdido! ¡Todo está perdido! ¡Un saludo! ¡P início a 1, 2, 3! Me dedico a seguir piscas, brazos, en cuenta digital soy especialista Construyo realidad El disco del juego, con calma asfía, con quemadina Paso una vida viajando a todos los atados La comida se viene en queda, maestro de disfraz y de estrategia Es el agente de los brazos cruciales ¡Azango del ruido! ¡Viva! 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 Mereclado muerto y nacido desmargó A la vida verdadera donde los huesos rotos salen Y donde el vínculo perfecto ¿Se sabe de esta? ¡Sí! ¡Hacia arriba vamos! ¡De lado a lado vamos! ¡De lado a lado! ¡De lado a lado vamos! ¡De lado a lado! He esperado tanto para convocar al verso Es definitivo quiero convencerlo de que traigan las palabras Ya los verbos y que vayan conjugando todo lo que siento El querido dirige a ti desde hace tiempo Por alguna razón no hay motivo hacerlo Quiero dejarlo fluir en este invento Quiero tener tan solo, tan solo un momento ¡Viva! 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 Tengo tantas cosas que decir Y eso lo digo Abba Padre, Abba Padre Abba Padre, Abba Padre A ver las horas de la mañana voy buscando profesión Para dar todo un paso con cuidado Entrando, yo sí que tengo una puerta abierta Pero tengo que anunciarse para entrar en escena La presencia agradeciendo con reverencia El espacio y tiempo que se van durmiendo en convergencia Como cuando niños pladecían los regalos recibidos Así como yo ¡Sí, señor! ¿Cómo? ¡Sí, señor! Más fuerte ¡Sí, señor! La alba de ser ¡Sí, señor! ¿Cómo? ¡Sí, señor! Más fuerte ¡Sí, señor! Mi cuerpo soy rica, mi alma y mi dolor Por arqueciendo maduro en mi tierra Listo para volar mientras mi gente estrea ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Más fuerte ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Mi cuerpo soy rica, mi alma y mi dolor ¡Sí, señor! Y otra vez No brincaron nada ¡No brincaron nada! ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Sí! ¡Sí, señor! Más fuerte ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Mi cuerpo soy rica, mi alma y mi sabor ¡Sí, señor! ¿Cómo? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Más fuerte ¡Sí, señor ruidos! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Qué ruido! Nada, nada ha cambiado Andamos armados Deseamos felicidad a Dios Ahora no creo felicidad Vamos a tener la corto de algo Te dije que no digo que si estás cambiando No es tu lletera Es tu ego y que se está ligando Será que ha tomado el camino Esto fue una locura Una locura Un gran concierto Un gran evento Un gran ambiente Con todos los chicos aquí en Conquistando Fronteras Estuvo genial Fuera de serie Pues bueno vamos a seguir viendo Que más sucede aquí En el auditorio de Conquistando Fronteras Ciudad de México Y a seguir disfrutando de esta gran fiesta Bueno pues Realmente el concierto de Fermín IV Fue todo un éxito Un éxito total Este Yo le he hecho un aproximado De unas Dos mil Mil quinientas personas Estuvo a reventar el lugar Este Pues obviamente Vibramos con sus Con sus letras Con su música Con su nuevo formato Que trae Este Realmente fue algo Impactante Maravilloso Nos pasamos De lujo Muy bien Este Estuvimos con el amigo Chulis XD Estuvimos con el amigo V Castro Que por cierto Le mando un saludo Este Y también pues Conocemos a Aldair Híjole Es un chavo Que realmente Ha seguido la trayectoria Del Pastor Fermín IV Desde que estaba Yo creo En Control Machete Yo también había escuchado Al Pastor Desde Control Machete Más sin embargo Creo que Este En esta etapa De su vida Yo creo que Ha sido una de las Más impactantes Que ha causado Mayor impacto Eso fue El color De ese evento Espero les haya gustado Muchísimo A mi Yo estoy fascinado Este Más sin embargo Y me la pasé Muy bien Y pues bueno Esperamos vernos La próxima ocasión En el siguiente video Suscríbanse En nuestro canal Denle Este En la campanita Para que reciben La notificación Y por supuesto Dejen su poderoso Like Para que podamos Seguir haciendo Más videos De estos Sale Cuídense mucho Nos vemos La próxima